Y que mejor dedicárselo a mi compadre, Producciones Macondo, que eres amante de las peruanas Siempre que le ponemos una peruana, como que se transforma y se acuerda de tantas cosas chingonas que hemos vivido juntos, ¿verdad? Con mucho cariño, nada más que me confundí de disco, compadre, lo siento Así que bueno, vamos a bailar este tema, dedicado esencialmente para Mayhao La verdad que hoy sí se dejó descolgar, en esta ocasión Mayhao Yair Aguilar Ahora sí le dio permiso, porque la última vez no lo dejó venir, nomás vino a perder mi pinche sombrero Y se hizo güey, ni me lo pagaron, qué gárbaros, no chingues, se pasaron, se pasaron de borrachos Saludos para ellos, vámonos con Perú, tema dedicado a los peruanos Más bien a la gente que le gustan las cumbias peruanas del Sigonei Para mi compadre El Torito, que por ahí anda, ya se reporta aquí en la cabina del Sigonei Así que vámonos con un tema bonito, sabroso, dedicado a la gente que bailó este tema ¿Por qué no me quieres? Si yo te amo tanto ¡Vida! Pero quería chuparlo, compadre ¿Por qué no me quieres? Esta es una historia de amor Este tema lo estrenamos allá en La Roca Gustavo de Gloria Hace 15 años ¡Amor! ¿Por qué no me quieres? Para mi prima y hacer y darle chiquita deciré ¡Carlos! ¡Defensa del sabor! Llega los haitianos de Tola ¡Quequis! ¡Balazgar y el campo de Sacotopico, Tuyoacán! ¡Venga ese sabor! ¡Estos son los hermacones! ¡Por qué no me quieres! ¡Tremendote! ¡Tremendote! ¿Se vino Carmencita? ¡Allá la vi! ¡Tremendote! ¡Venga dice! ¡Si yo! ¡Yo te amo! ¡Laurita J.B. ¡Para mis compañeros David Linares! ¡Ese pollito de Linares! ¡Vida mía! ¡Vida! ¡Vida mía! ¡No, no, no! ¡Viva mi corazón! ¡Para el tori de Coralela se necesitando a la S.A. Misión Jumina un año más ¡Viva mi corazón! 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 ¡Abrázalo! 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 ¡Viva Mía! ¡Viva, viva, viva! ¡No! ¡Dale vaya chucha! ¡Agárrense todos! ¡Viva, viva, viva! ¡Ahí llegó el mito de los gulhuajales! ¡Y abrázame! ¡Dificado para el monstruo! ¡Sonido! ¡Viento negro! ¡Qué paz! Regresamos cada evento importante en la segunda siempre presente Manuelito Calib, Edgar Memo Chaco Arnalito y Ana Dinastía La organización en la segunda dianita ¡Sí! ¡Para Gaby la mediametra! ¡Que no le digas así! ¡Gobalel Hinares! ¡Le viene la clave, señores! ¡Por qué! ¡Y yo lo diga! ¡Vida, vida, mía! ¡Coreógrafo! ¡De Tlagua! ¡Para Toma y Mechi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ángel litro, perigo, rojo! ¡Logacían, chilaca, chanchola! ¡Bueno, moral! ¡Para Toma y Mechi! ¡Para Toma y Mechi! ¡Juy, juy, juy! ¡Mire mi compadre Gallo! ¡El Gallo! ¡Caña Brava Jr. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No se está tomando cerveza! ¡Puñe, trabaja, güey! ¡Víralo, víralo! ¡La Gaby la mediametro! ¡Chach! ¡La que villase! ¡Víralo, víralo, víralo! ¡Ahí está Draco, el TV! ¡La linda J.B. El Toluco, el Machín y la García! ¡Misterio, sonido! ¡Grábalo, grábalo! ¡Misterio! ¡Grábalo, grábalo! ¡Para el Sivanachi, Jenny El Barraco! ¡Toba el Escuadrón 201! ¡Yo, yo te adiero! ¡¿Por qué?! ¡No me da! ¡Sí! ¡Si yo, yo te adoro! ¡Ay, vida mía! ¡Vida, vida mía! ¡Ajelito Salcero! ¡Misterio, mi corazón! ¡Ey, de qué sabor! ¡Vida, vida mía! ¡Eh, vida mía! ¡Ahí está Draco! ¡Para el Sivanachi! ¡Ay, que chichón! ¡Es mi copa el Barraco! ¡Ah no, es el Boris! ¡En el Edén! ¡Míralo! Luis Mora El reto de las carreteras Mi corazón Campamento 2 de Octubre Mi corazón La gente de mujeres ilustres ¿Por qué no me quieres? ¡Qué bonito tema! ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Gracias.